Hola amigos de Prensita, mi nombre es Tamarit Pozo, soy nutricionista y este día vamos a hablar de un tema muy importante y es ¿Qué son los lácteos? Comencemos. La primera pregunta es ¿Qué son los lácteos? Los lácteos son todos los productos derivados de la leche y son aquellos que nos aportan nutrientes como proteínas, calcio, vitamina D y potasio. A este grupo pertenecen aquellos productos como leche, quesos, yogures y bebidas de soya enriquecidas. Es importante que los niños y niñas consuman lácteos porque nos permiten la formación de glóbulos rojos, nos ayudan al crecimiento y también al desarrollo de los huesos. Te preguntarás ¿Cuántos lácteos debemos consumir al día? Si tenemos entre 2 y 3 años, las porciones recomendadas son de 2 tazas diarias. Si tienes de 4 a 8 años, 2 tazas y media. Y si tienes más de 8 años, 3 tazas al día. Ahora bien, ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar los lácteos para los niños y las niñas? Lo primero es que tenemos que preferir los lácteos que sean descremados en lugar de enteros. Esto por el contenido de grasa que nos aporta. También tenemos que preferir los productos lácteos que tengan bajo contenido de azúcar. Esto significa que no te aporte más de 5 gramos por porción. Y por último, seleccionar deslactosados en caso de que tengas algún tipo de intolerancia. Un dato curioso es que la crema y el queso crema no pertenecen al grupo de los lácteos, sino al grupo de las grasas, debido a su alto contenido de grasas saturadas. Como último consejo, pídele a mamá y papá que cuando compren los lácteos, revisen la etiqueta nutricional para confirmar que sean productos bajos en grasa, bajos en azúcar y bajos en sodio. Eso ha sido todo por hoy. Hasta pronto amigos de Prendita.